Muy buenas noches amigos, les habla René Giraldo dándoles la más cordial bienvenida a esta gran velada boxística. Hace 30 años comenzó una tradición en la televisión hispana de los Estados Unidos. Una tradición que ha convertido sueños en realidad y donde la gloria siempre ha sido alcanzable. Donde en las manos de jóvenes vemos reflejados nuestros pueblos, nuestras banderas y futuros campeones y leyendas del deporte. Defendiendo con éxito su título, Félix Tito Trinidad de Puerto Rico. Bueno, le quiera el combate y el vencedor es Oscar de la olla. ¡Oh! Un tremendo izquierdazo de Floyd Mayweather. From Guadalajara, México, Saúl Canelo Álvarez. Muy lastimado Taylor. Se lanza a terminar los julios, señor Chávez y le tiene la pelea. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo dice? Este es el tiempo de Macho Caballo. Ahí va Flasca rematando. ¡Oh! Lo sacó del ring. ¡Juegos artificiales! ¡Porque buena fiesta! ¡Y no la lona de Calle 5! ¡Panamá tiene un nuevo campeón también! Compadre, bienvenido a Telemundo, mi amigo. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy un gran fan de Telemundo. Buena derecha de Soraya Turón. La derecha otra vez que envía a la lona a la chiquita González. ¡Oh! Un tremendo derechazo que le envía a la lona. Bueno, Puerto Rico tiene un nuevo campeón. Wilfredo Vázquez Jr. ¡Oh! Buena derecha. ¡Oh! ¡Qué surtazo! ¡Oh! Buena derecha otra vez de Pintora. Lo tiene contra las puertas. ¡Cuidado! Se lanza a rematarla. Y a la derecha, a la izquierda. Ya no puede pasar. Y a la derecha tiene la pelea. Es que lo tiene ya. El cuerpo lo desconectó. ¡Oh! ¡Qué derechazo de Pintalúa! Buen derechazo. Se lanza con todo el canelo. ¡Oh! ¡Qué un precoz! ¡Oh! ¡Qué tremenda combinación! Boxeo Telemundo celebrando su aniversario de perra. Hoy como ayer, donde nacen los campeones. Les presentamos Boxeo Telemundo. ¡Boxeo Telemundo! Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.